¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo más de Mondamble Warband. Estamos no exactamente donde lo dejamos, puesto que estuve probando lo del entrenamiento y tenía pensado ir a saquear alguna aldea de Suadia ya que estamos en guerra. Y bueno, la verdad es que lo del entrenamiento ahora lo vamos a volver a hacer porque... Bueno, quiero que todos lo veáis, quiero que no digáis Ah, no vas al entrenamiento porque no te da la gana. No, realmente lo del entrenamiento, espérate que lo tengo que volver a colocar bien. Sí, porque... A ver, realmente me interesa luchar con estos. Ya que quiero que se vayan toda la experiencia. Pero quiero que sepáis que no es nada rentable el entrenamiento. Para mí, al menos, a mi entender, el reparto de puntos de experiencia es muy poco. Son 40, tenemos que llegar a 34.000. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Pero jugaría que sí, que tenemos que llegar a 34.000. Y bueno, la verdad es que el reparto de experiencia... ¡Hostias! Vale, encima he salido hoy con un puto palo. En vez de con... Con una espada y un escudo. Que quieras o no, siempre es mejor. Oh, shit. Oh, shit. No puede ser. Es que se me han puesto los dos en cada lado en vez de ir en fila y ya lo hemos liado. Bueno, ahora claro. No hemos ganado, son 5 puntos de experiencia. Vamos a volver... Uy, mierda. No, no quiero hablar con nadie. Vamos a hacerlo otra vez. Quiero que veáis cuando ganas, cuando lo haces bien. Quiero que veáis cuántos puntos... Hostia, no me jodas. Tío, ahora una espada a dos manos. Quiero que veáis cuántos puntos me dan. Ya veréis que es una mierda. Joder. Me cago en... Sí que es cierto que lo haces sin riesgos. Vale, me van a partir. O sea, como me sigan dando estas armas... Vale, vamos. Bueno, es que me enfrento a 4. ¿Entendéis? Pero me parten. Obviamente que me parten. Son 4, madafakas. No me pongáis una espada. Antes he luchado con escudo y... Y espada. No sé por qué cojones me ponen aquí con... Mira. Bueno, Baston me gusta. No está nada mal. Vale, oh, shit. Oh, shit. Pero ¿por qué no le he dado? Lleva hacks. Vale, bueno, pues... Algún día lo conseguiré. Algún día. Bueno, mientras van consiguiendo... Ah, no. El entrenamiento no ha ido bien, dice. Normal. Sí, no paran de hacerme... Vaya. No paran de violarme. A ver. Fucking shit. Como que me quita uno de encima. Al principio. O dos, como este. Ahora sí. Uy, qué pacha. Ahora no es tan chulo. Hola. Fuera. Ahora veréis el reparto de experiencia. Fijaros que, bueno, son 26 puntos. Habéis ganado 5 puntos de experiencia. Esos los gano yo. 9 lancers rodo que han ganado 26. 4 spas contactadas 1. Bueno, eh... No. No renta, ¿vale? No renta nada. Es muy lenta la subida de puntos. Y tendríamos que estar aquí, por lo menos, luchando... Pfff. Ni se sabe. Eso teniendo en cuenta que ganamos todo. Uy, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vale. Gracias. Pasa de mí. No. Pasa de mí. Pasa de mí. No. Quiero ser tu amigo. Vale. Vámonos que nos ponen finos. Eh... What? Cazahombres. Vale. Entonces sale muchísimo más a cuenta ir a... Bueno, pues ir a buscar esos... Eh... Vale. Ir a buscar esos rebeldes o esos... Esos... Eh... Bandidos. Así que vamos a ir a... A ello. ¿Me dijisteis que fuera? Hostia, no me acuerdo dónde fue. Rivachek creo que me dijisteis, ¿no? Si no me equivoco, no. No tengo ni idea. La verdad es que... Pfff. Deberíamos ir por esta zona. Yo creo que por esa zona no tiene que haber... Tiene que haber bastantes rebeldes. No me acuerdo de la zona. Luego lo miraré en el siguiente capítulo. Pues ya iremos hacia esa zona. Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar y conseguir un grupo, al menos de... Lanceros Rodok. Un grupo bastante grande. Son de serotores. Vamos a ver si conseguimos esa campesina. Eh... Vale. Un momento. Hostia, amigote. Eh... Pfff. Qué desfase, tío. ¿Cuántas tropas tienes, motherfucker? Nada, barrasas ya, Jeyek. O sea, no puedo hacer nada. Ok, Mackey. Nos vamos. No puedo hacer nada. O sea, es imposible. Madre, la que me han clavado. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a pasar un poco de... De entrenar tropas. Mira el motherfucker, tío. Hostia, si no ha saltado. Vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Échalo. Voy a ayudarte. No te preocupes. Vale, vamos a ayudarles. Es una buena batalla. A ver si de aquí salen tropas decentes. Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a poner en riesgo a los míos. Vamos a dejarlos por ahí. No quiero que se vuelvan locos. Vale. ¿Los arqueros? ¿Tengo arqueros? ¿Tengo un par? No, tengo unos cuantos, bastantes. Vale, parece ser que este... No, no, este avanza, eh. Sí, sí. A ver. El amigo está por aquí. Oh, shit. Está ahí. Madre, no seáis retrasados, por favor. Vale, gracias. Quedadlos aquí. Mi infantería también, que se quede por aquí. Hombre, en verdad tendríamos que ir con estos, ¿no? Pero bueno. Hostia, están ahí detrás de la montañita. Así que cuidado. A ver. Ir ahí. Madre, si se van a pegar ahí en la montañita, tío. O sea, ¿será que no hay terreno que se van a pegar ahí en la cima? Yo ya, de verdad, que... Mujer de armas. Joder. Carga, tanda. Que cargue la infantería. Dentro lo que cabe. Oh, shit. Hostia. Pero cuánta peñita, ¿no? Oh, shit. Casi, guapo. Es muy probable que perdamos, también te lo digo. Madre, he hecho 51 puntos de daño, pero no ha matado a nadie. O sea, imaginaos la de vida que tiene. Esto no hay... Oh, la he hecho un punto de daño. Y le he dado de pleno, ¿eh? Que lo he visto, coño. Vale, buena. Fijaros que a lo que viene siendo caballería... Hostia, puta, tío. Qué cabrón. Oh, shit. ¿Quién me ha pegado, tío? Me ha pegado... Una hostia que te cagas. Un arquerito de los cojones. Que no sé dónde caña pueden estar. Aquí está. No, puta. Creo que viene más people, pero no, no sé. No lo tengo muy claro ahora. Joder, pero si es que son un huevaso. No mueren. Es que son muy duros, tío. Son gente que... Hostia, fuck. Cuesta matar, ¿eh? Maldita Zeon. Ah, espérate, que viene más gente. Tuza. Me cago. Aquí. Madre, jaca. Lol. Es que no mueren. Es que es una pasada. Son muy buenos. Oh, shit. Vale, vale. Cuidado. Hola. He recibido dos puntos de daño. ¿Cómo me lo puedes explicar? ¿Se han cargado, parece, ya la caballería? Sí. Creo que sí. Menos mal, porque no veo... Qué desfase. Parece que los arqueros nórdicos son buenos. Se acaban de cargar. Es que realmente, al enfrentarte a su Adia... Bueno, es que arqueros y ballesteros vienen a ser lo mismo, pero... Bueno, no vienen a ser lo mismo. Creo que los ballesteros tienen más penetración de armadura que un arquero, pero no lo sé. A ver si se... Hostia. Vale, hemos ganado. Me he quedado a un tris. Vale, ya podemos salir. A ver... Ahora os he capturado yo. ¡Toma! Por venir a... Por venir aquí chuleando. Madafaka. Pillas. Voy a llevar a este. Bueno, los puedo llevar a todos. Vale. Ahora tenemos que subir aquí a la people. Me han dejado... Cuatro lanceros Rodrox y llega. Joder, qué desfase tú. Me he jugado a sargento Rodrox. Nanai. Vale, bueno. Al menos, oye. Es que me han pelado una barbaridad. O sea... En fin. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ir a por más Rodrox. Porque... Madre mía. Y sobre todo a vender... Los esclavos. Aunque vamos a hacer un poco aquí de... De... Selección. Vamos a acampar. Vamos a reclutar. ¿Dónde era? Aquí. Ofrecéis a vuestro... Nadie acepta la oferta. ¡Qué perros! Pues nada. Yo queréis que os diga. ¿Dónde hay una...? Mira, vamos a ir a Warcheck. A ver si con un poco de suerte... Tenemos ahí un comisionista de rescates. Mira, viene a saquear Jayek y ya ha pillado. Es que es lo que hay. O sea... No hay más. Visita la taberna. Veamos. Toma, bam. ¡Qué suerte! Entonces, más vale que traigáis dinero. Tengo prisioneros para vender. Venga, va. Joder. Hostia, esto no me había dado cuenta ya. Ah, no puedo, claro. Estoy en otro menú. Que bueno, me podría dejar... Mira. Puedo subir también a estos. Vender. Este no lo puedo vender ni el palo. Esto tiene que ser un rescate. Me molaría tener un castillo. Porque así... Podría... Joder. Valen caretes, eh. El caballo suavellano me ha dado 200 denares por él. Eh... Bunduk. ¿Qué pasa, Bunduk? Este me suena de algo. No sé de qué. Viajero y trovador errando. Uy, este me interesa. A ver qué me enseña. 300 denares por cada poema, eh. Joder, colega. Esto es la única forma de ligar en Calradia. No hay... No hay fiestas ni discotecas. Vale, tenemos que... Vale, pues... Hostia, qué rabia, tú. A ver... Eh... ¿Dónde estabas, amigo? Buuuh. Castillo de Rivelet. Eso está en Suadia, si no me equivoco, ¿no? Ya, a ver si está en Suadia. ¡Pua! Madre mía, qué pateada. ¿Cómo lo haría tener teleport? Sé que con los trucos se puede, pero... No. Jamás utilizaré trucos. Bueno, antes de pequeño sí que utilizaba muchos trucos. Me molaba. Me molaba hacer locuras. Por ejemplo, en el Age of Mythology creo que había cerdos voladores. Hostia, eso me lo pasaba, te da, os lo juro. Madre, vamos a tomar el castillo de Rivelet. Genial. Ya os digo, estos son máquinas de asedio. Los nórdicos son putas máquinas de asedio. No sé a quién tengo... Con quién tengo que hablar. No sé a qué. A ver. Reamalt. Reamalt. Está aquí este hombre. A ver. A ver. Les voy a haceros una pregunta. Necesito saber dónde está... Maescal. Está por los campos y voy a estar cerca del castillo. Vale, pues... Dime dónde coño está, porque no lo veo. Este es el Surdun. Rey Ragnar. Harald. A Eric. Aquí. Madre, está ahí camuflado, eh. Vale. Tengo conmigo. Vale. Genial. Bla, bla, bla. Y nada, nos toca esperar. Lo siento. No quería picar encima de ti. Acompañar. Vale. Os pide que vayáis a su encuentro cuanto antes. Oh, shit. Bueno, pues antes tenemos que luchar. Vale. O no. Vale. Uníos al próximo asalto. Oh, shit. No me jodas. Yo me tengo que comprar un escudo nórdico de esos todos guapos. Ya, yo no muevo aquí. Pero queréis... No entiendo nada. Ah, vale. Ahora. Estaba flipendo, eh. Los nórdicos, ya os digo, son putas máquinas de asedio. O sea, es impresionante lo que hace esta gente. Sí, porque a melee son muy buenos. Tened en cuenta que... Para un asalto... O sea, un asalto a un castillo todos van a pie. O sea, a la caballería no les puede hacer nada porque no... O sea, no hay nada. Los caballeros normalmente, los caballeros suelen ir con... Con lanzas y aprovechan la velocidad que le da el caballo, ¿no? Para hacer la lanza en ristre y cargarse todo lo que pillan. Pero tened en cuenta que ahora van a pie y llevan lanza. La lanza a pie da puto asco. Ya os lo digo yo. Igual que me está dando asco este arma que tengo. Este arma es bastante lenta. No le gusta nada. No pega muy fuerte. A ver si te engancha, te engancha, ¿no? Pero no sé, no me acaba de convencer. Solamente la cambiaremos. Igual que cambiaremos el escudo. El escudo va a ser lo primero que vayamos a cambiar porque no me gusta tampoco. Es bastante flojete. Pequeño. Quiero uno nórdico. Uno como esos que fijaos que te cubre... Vaya, todo lo que viene siendo el torso. ¡Hula! Y ese hombre que hace ahí. Mira, un broquel, tío. Me lo voy a cambiar, si puedo. ¿No puedo? No puedo. ¿De verdad? ¿Está buco o qué? Pues sí, tiene pinta de estar buco. Hala, ya tengo un broquel. Ya tengo un escudo decente. Y estamos llegando ya, ¿no? A ver. Queda poco. Vamos. ¿Hola? ¿Por qué? Parece como que los recogemos. Hostia, hacha de guerra. A ver, déjame ver. Este tiene pinta de ser un... Un conde o algo, yo que sé. No sé quién coño es. Vale, espérate. Vamos a equiparnos este hacha de guerra. Ahí está. Quiero probarla, a ver qué tal. En teoría esto ya está, ¿no? Sí. Es que son... Son... Vaya locurote. Oh shit, espera. Mira lo que matan cuerpo a cuerpo. Es una pasada. Que me caigo. A ver, tengo que ir a ese lado. Que no lo han limpiado. No bajéis, por favor. No seáis tan imbéciles. ¡Uy, lo! Madre, ha quedado de película. ¡Quita coño! Oh shit. ¡Eh, eh! ¡Que es mío! Me caigo en... Uy, a todo lo que viene por ahí, colega. Madre de Dios. Vamos a por estos. Joder. ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Pensé que él se caía. ¡Ah, pega! Vale, arqueros aquí. No os caigáis, eh, imbéciles. La infantería y los caballeros. ¡Oh shit! Que estos son... Madre mía, la trupe que hay aquí. No le va a nadie. Aquí lo malo es que te puede caer una hostia. Bueno. Bueno, bueno. No me conviene meterme ahí en medio. ¡Oh shit! ¿Pero quién coño me ha pegado? No llego ni del palo, eh. Nada, yo no me puedo meter en combate ahora mismo porque si no... Perdemos. Cosa que no me gusta del mundo de Warband. Que perdamos solo por el hecho de yo morir. Es que es que... ¡Oh, oh, oh! Que viene la direta por mí. O sea, estaba encelado. 180 puntos de experiencia al matar uno de estos, eh. Ojo. Fijaros el cambio de puntos de experiencia que ganamos en comparación con el entrenamiento, eh. O sea, es brutal. Pero brutal. Los campeonatos nórdicos es que son brutales, eh. Cuerpo a cuerpo. Madre mía. Qué desfase. Vamos a cargar, anda, va. Sí, sí. Solo quedan arqueros, tío. Y antes de que me partan en dos... Por ahí viene gente. Voy a intentar salvar a los arqueros. Aunque en teoría... Deberían ser lo suficientemente listos como para girarse y disparar a esos que les vienen por ahí. Vale, genial. Estáis muertos. Madre mía. ¡Hola! ¿Se lo han cargado? No, no, no. Que va. Se van a cargar. ¡Oh, shit! Vale. Si me dejáis, puedo pegar. Si no, no. ¡Oh, shit! Madre mía. ¡El carnicero me llamaban! Se han cargado bastantes arqueritos, eh. Joder. De estas batallas salimos... Fuket, la verdad. ¡Hostia! Todo lo que viene, colega. A ver si me van a dar una en el último momento. Una flecha perdida. Y voy a perder la batalla por imbécil. ¡Hostia! A ese le han dado desde la muralla, eh. ¡Oh, shit! Pero, tío, que me da... Tiene más probabilidades de darme a mí disparando así que quedarle a él, coño. Apunta bien, joder. ¡Maldita sea! ¿Quién queda, tío? En lo más alto de la más alta torre queda alguien. Vale. GG. Well played. Nos vemos en matanazala. A ver... Toma. ¡Toma! Misión cumplida. Ya me tengo... Ya me puedo ir. Vale, genial. No tengo tropas. Claro que me voy. Joder, si me voy. Hola, ¿dónde va el valiente? Madre. Hostia, que se puede liar aquí, colega. Bueno, vamos otra vez, Paco. Aquí... Última batalla, eh. Que lo tenemos que dejar ya por aquí. Que si no, esto se nos va de madre. ¿Cuántos son? Enemigos 30. Buu. Buu. Mira, por ahí vienen. Infantería ahí. Ojo, que vienen arqueros y todo, eh. Voy a intentar pillar a alguno. ¡Oh, shit! ¡Qué bueno soy, joder! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Qué mala puta! ¡Qué mala puta! Ha ido por el caballo. ¡Qué perro! ¡Qué perro malo, eh! Nada, nos vamos. Y total... Si los van a fundir, o sea... Simplemente me he lanzado ahí porque soy un valiente, nada más. Ay, me voy a volver a lanzar. ¿Qué cojones? Ah, pues no. No puedo ya. Nada. Vamos a reconstruir la tropa. De hecho, voy a estar un ratillo mirando aquí el grupo para ver qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera, para el siguiente capítulo. Y nada, un placer haber estado con vosotros estos 20 minutos. Un placer que estéis aquí conmigo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta otra. ¡Chao, chao!